Y en esta relación que has tenido con infinidad de músicos, con próceres de nuestro rock argentino, hay un video que se ha viralizado en esta era, donde todo se comparte, donde todo se viraliza, que realmente es muy particular, lo hemos visto mucho, Charlie, Cerati, un encierro, un camarín, una situación, pero la verdad que la explicación yo no la tengo tan clara. Vos estuviste filmando, vos eras el cámara ese día, ¿sabes? Era el cámara, ese día era el cámara, y estamos viendo Flavio Echetto que viene y nos avisa que, bueno, estamos al horno, vamos todos detenidos. Y ahí está Charlie Cerati Fito que le dice, ¿cómo? ¿qué? ¿a dónde? ¿qué pasó? ¿qué? Están todos diciendo, sí, sí, no nos quieren dejar salir, le dice el manager de Fito. Esperá, ¿podemos verlo? ¿Lo vemos un poquito en pleno? ¿Te parece? Lo vemos un poquito en pleno y después lo explicamos, mirá. ¿Qué no había pensado hoy? ¿Eramos galletas del rock? ¿Qué no había pensado hoy? ¡Gracias, machiitos! Fimpito. ¿Cuál fue que te였a tu linza? Se nos entraina. Es increíble, ¿eh? Kids? Bueno, ¿qué es esto, Gonzá? ¿Qué es esta situación? Es un paracamarín medio pobo bretón, ¿no? Para camarín de ellos, digamos. No, no, no es camarín eso. Fue así, estábamos en Quito, un festival que se hizo, que se organizó allá, maravilloso, imaginate, tocaban estos tres genios ahí en un mismo escenario. Tocamos con Fito primero, después tocó Gustavo y cerraba Charly, obviamente. Y bueno, hizo dos temas y al tercer tema ya empezó con los problemas de sonido, que no le gustaba el monitoreo, que no se escuchaba, ¿viste? Que le pasaba eso bastante a él en una época. Se enloqueció, digamos, y empezó a tirar todo. Empezó a tirar el teclado, a putear a la gente, a los ecuatorianos, a los productores, todo, Pacio, la guitarra la tiraba por el aire. Fue una cosa impresionante y, bueno, nosotros estábamos así como al lado del escenario, mirando, como diciendo, uy, no... Y bueno, dicho y hecho, el ecuatoriano, digamos, no comprende ese folclore que nosotros ya estábamos... Claro. Hijo de celebrarlo. Claro, porque para nosotros es Charly que está rompiendo los instrumentos, como parte de una... Pero para un ecuatoriano que pagó una entrada, ¿qué sabe qué es eso? No entiende nada. Entonces lo tomaron mal y en un estadio cubierto, y la gente empezó a tirar sillas al escenario, llaveros, nenes, todo lo que tenían a mano lo tiraban al escenario. Claro. Bueno, se armó un caos terrible. Nosotros tratamos de salvaguardar nuestras vidas, digamos. Entonces, todos los que estábamos arriba del escenario, bajamos y nos metimos como en un... El primer cuartito que había cerca de ahí, que era este, ¿entendés? No era un camarín, no estaba preparado para eso, era un... Un camarín improvisado fue. Fue improvisado, sí, sí. Refugio, yo diría más que un camarín. Y cuando queríamos salir, estaba toda la gendarmería ecuatoriana afuera de la piecita esa, armada, y que nos anunciaron que estábamos todos detenidos, que no nos podíamos ir a ningún lado por haber armado semejante incitación a la violencia, etcétera, etcétera. Y fueron todos... Entonces íbamos a ir supuestamente... Bueno, ahí entra, después mírenlo al video, cuando entra Flavio, que es alucinante, entra así medio pálido. Imagínate que había todo el cuadro que había afuera, y él es el que le toca entrar para avisarnos que íbamos todos detenidos, o que eso era por lo menos lo que se rumoreaba, esa era la idea. Así que... Bueno, el video, que justo yo estaba con una cámara, por suerte ahí, registra ese momento y después se pueden a tocar, sacan las guitarras que estaban ahí, que habían rescatado el escenario, desenchufadas obviamente, y se arma una especie de gran rock de la cárcel. Claro, claro. Bien para ustedes, por no decir que la culpa fue de Charly, que se quedaron todos a bancar la parada. Charly se hace lo nuevo, ¿Viste? Nos hacía mucho cargo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, el final no fue tan feliz, porque justamente, claro, eso tuvimos un rato, pasaba hasta que dijimos, bueno, muchachos, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo que se resuelve? Y se resolvió que vaya Charly en cana. Ah, bueno. Finalmente. ¿Cómo corre el día? Finalmente. ¿Cómo corre el día? Así que, pobre hombre, pasó toda la noche encerrado en la cárcel ecuatoriana. Pero bueno, sí, por lo menos durante ese rato le hicimos la guante, ¿no? Claro. Y tocábamos ahí, tocaban ellos la viola, se apaban un rato. Fue un momento histórico. Yo filmé eso, como filmé muchas otras cosas, porque en su momento tenía, tengo y sigue estando en el plan de hacer una especie de edición con una especie de road movie o de documental con cosas vividas en las giras y qué sé yo. Pero en un momento dado me quemaba ese material ya en las manos. Dije esto hay que compartirlo con los fans, con la gente que, viste, que va a disfrutar. Así que subí a YouTube esos minutitos y... Un fierrín. Y se llama Un fierrín. Un fierrín. Por aquella frase de Gustavo. Claro, porque dentro de los instrumentos que vuelan en el aire, en el show de Charlie, uno de esos instrumentos es una guitarra Rick and Becker, que es una guitarra muy costosa. Qué limada. Sí, sí. Una que usaba John Lennon, por ejemplo, para que te hace una idea, así como una viola histórica. Incluso él tenía una muy muy buena. La tiró, la revolvió así por el aire. Entonces, en ese momento, en el camarín, en la charla interna entre los músicos, Gustavo le dice, che, y dice, esa es la que tiraste... Entonces, el doctor ni responde, dice, no, así, y entonces Gustavo le dice, ah, un fierrín, eh. Bueno, bueno. Eso es espectacular. ¡Vamos a las loras!